¿Cuánto dinero se necesita para hacer trading? Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando específicamente de trading, inversiones también. ¿Cuánto dinero se requiere para hacer trading de una manera responsable? Una manera donde evitemos cometer errores y ponernos estrés por el hecho de que estamos trabajando con un porcentaje del capital incorrecto. Esta es una pregunta muy válida y veo que usted me la hace mucho en los comentarios, también por Instagram. Si no me siguen todavía en Instagram, les dejo aquí la cuenta. Y recuerden suscribirse al canal también para que les lleguen notificaciones de cada video nuevo que estoy sacando sobre este tema y sobre maneras de hacer dinero por internet en general. Ahora sí, respondamos la duda. ¿Cuánto es el capital que se requiere para hacer trading? Ya sea day trading, ya sea scalping, ya sea swing trading, position trading o inclusive para una inversión. Esa pregunta no tiene respuesta única, tiene que cada persona saberlo. Ahora lo que les voy a ayudar es a cómo saberlo. ¿Cuánto es más o menos lo que queremos tener de capital acumulado? Uno de los problemas más grandes que yo veo que pasa en el mundo de trading e inversiones en general es que las personas quieren obviamente hacer dinero ya. Y como trading se pinta, se vende de una manera donde es como una manera de hacer ingresos ya como para renunciar al trabajo, las personas creen que entonces con unos mil, dos mil dólares van a poder empezar a hacer day trading o scalping para ir, no sé, equiparando su salario o algo así. Pero eso no es la cuestión. Se puede, claro, sin duda eso es muy lograble. Uno puede hacer un salario, una vida únicamente de trading, day trading. Pero el problema es que si el capital que estamos utilizando es únicamente para la cuenta del broker, no se va a poder. ¿Por qué? Porque la psicología va a estar fatal. Va a haber un montón de presiones. Vamos a pensar que entonces tenemos que todos los meses sacarle el mayor rendimiento posible a la cuenta para poder vivir de eso. Y esa no es la idea. Déjenme darles un ejemplo. En mi caso, yo me enfoco a swing trading y position trading. Actualmente muevo mucho de mi dinero a lo que es criptomonedas. Hago trades que pueden durar semanas. Hago trades que pueden durar días. A veces meses. A veces son inversiones. Por favor, no consideren esto asesoría financiera ni nada por el estilo. Cada uno tiene que hacer su análisis y saber en qué trade entrar. Ya sea en muy corto plazo o ya sea muy largo plazo. Tienen que hacer su análisis para saber si entrar o no. Tienen que saber en qué tiempo entrar. Y tienen que saber también cuánto va a arriesgar. Yo hice hace poco un video sobre manejo del riesgo. Gestión del riesgo. Que se los voy a dejar acá. Nada más le dan clic y los llevo al video. También se los dejo abajo en la descripción. Dejo un montón de videos siempre. Pero como hablé en ese video. Lo ideal es no arriesgar más de un 1 o un 2 o un 3% máximo del capital por trade. Eso no significa que si ustedes tienen ahorrados mil dólares. Y es los únicos ahorros que tienen guardados. Y los únicos ingresos que tienen que van a hacer trading con esos mil dólares. No se trata de eso. No se trata de cuánto dinero hay en la plataforma del broker. No se trata de cuánto dinero tenemos para trading. Se trata de cuánto capital de riesgo tenemos nosotros en general para la vida. Porque normalmente tenemos gastos, pagar, alquiler, renta, carro, hijos, universidad, lo que sea. Cada uno en su vida verá cuántos gastos quiere incurrir en. En mi caso yo soy una persona que trato de evitar gastos innecesarios. Entonces tengo bastante capital de riesgo que me gusta tener para mover a trades cuando veo que hay una buena oportunidad. Ahora este video no va a ser sobre análisis. Vamos a hablar únicamente sobre el riesgo y el capital. Si quieren aprender más sobre cómo encuentro trades de alta probabilidad en cualquier mercado. Eso les dejo links acá sobre playlists, cursos gratuitos que tengo en YouTube. También si quieren unirse a mi curso de pago donde ya ofrezco asesoría. También servicios tiempo mío para ayudarles. Entonces pueden unirse al curso de abajo. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente a lo que es el capital y cómo manejarlo. Cuando yo voy a entrar a un trade, yo sé que tengo cierto capital de riesgo. No significa que en la plataforma, el broker o en el exchange siempre tengo ahí todo mi dinero. De hecho trato de no hacerlo. Trato de más bien saber cuándo voy a tomar una decisión y muevo cierto capital si requiero hacerlo. Y saco ganancias cuando las tengo. La idea es saber cuánto es el capital de riesgo de cada quien. Bien, déjenme darles un ejemplo. En mi caso que yo no tengo hipotecas, no tengo hijos, no tengo que hacer pagos grandes mes a mes. No tengo tampoco deudas de universidad ni nada por el estilo. Puedo darme el lujo de tener un capital de riesgo más alto. Entonces si tengo un capital de riesgo de un 10% por ejemplo, sé que lo puedo asumir. Y sé que si un trade llega a mi stop loss, supe cuánto porcentaje estaba manejando. Tal vez un 1 o un 2%. Tal vez el 10% total del capital del riesgo si se divide entre varios mercados. Ahora, también lo puedo dividir entre negocios. Se puede dividir entre cuánto voy a invertir en Facebook Ads para mi tienda en línea. Por ejemplo, cuánto voy a invertir en pagos de servicios que utilizo para el negocio, para negocios en general o plataformas. O lo que quiero invertir para que sea una inversión a largo plazo, ya sea en Bitcoin, que los criptomonedas es algo que a mí realmente me gusta. O sea, considero que van a ser el futuro. Entonces por eso paso mucho metido en ese mercado. De nuevo, no hagan lo que les digo solo porque se los digo. Tienen que hacer su propio análisis. Pero el punto es el siguiente. Si ustedes saben que tienen unos 10 mil dólares, por ejemplo, y dicen bueno, estos 10 mil dólares no los ocupa para nada. No tengo que pagar casa con esto. Ya la casa, ya tengo el salario para eso. Tengo tal vez dinero para pagar la universidad de hijos o mis propios estudios aparte que estoy pagando. O el carro, lo que sea que ustedes saben que mes a mes tienen que utilizar dinero para pagar su estilo de vida. Entonces les sobra esa cantidad de dinero y ustedes consideran que ese dinero ahí es capital de riesgo. Entonces en ese caso pueden manejar ese dinero, pero no necesariamente tienen que colocar todo en la plataforma. Si tal vez tienen unos 5 mil dólares para capital de riesgo, o sea que lo quieren invertir en algo, quieren aprender trading sobre eso, quieren empezar a hacer day trading con eso. Entonces no necesariamente tienen que poner los 5 mil dólares en la cuenta. Lo importante es que sepan que ustedes únicamente van a estar arriesgando un 1 o 2% de esos 5 mil dólares por trade. Ahora, en la cuenta del broker pueden haber solo 2 mil dólares de esos 5 mil dólares. Pero al final de cuentas, su capital de riesgo sigue siendo 5 mil dólares. Pusieron tal vez 1 mil o 2 mil en la cuenta del broker. O tal vez solo 500 con esta nueva posición de los microfuturos. O en otros mercados como en Forex, tal vez ponen 10, 20 dólares, cosa no recomendada porque muchos de los brokers que ofrecen esas facilidades las ofrecen por alguna razón. Ellos están reciclando sus clientes constantemente. Ellos ocupan meter clientes nuevos a cada rato en vez de enfocarse a retenerlos. Y cuando un broker no trata de retener a sus clientes, probablemente es porque no brinda un buen servicio, ya sea en la plataforma, servicio al cliente en general. Pueden tomar trades hasta en contra mismo de los clientes que están manejando, los mismos traders. Entonces mejor busquen plataformas donde tal vez el punto de entrada es un poco más alto, pero tiene un buen servicio. Sepan cuál es su capital de riesgo. No importa si el broker dice que el mínimo para entrar son mil dólares o el mínimo para entrar son 500 o 10 dólares o 5 mil dólares. Sepan cuánto tienen ustedes para arriesgar, para invertir. Ya tienen su dinero aparte para pagos, para inclusive ahorros, para inclusive inversiones a muy largo plazo que son de bajo riesgo, como pueden ser fondos de inversión. Como pueden ser hasta un certificado a plazo, como pueden ser hasta, sí, una inversión a largo plazo en un índice como el SP500, pero una inversión, no un trade. Si ustedes saben que tienen ese dinero y pueden arriesgarlo y pueden darse lujo de aprender y empezar a hacer trading o swing trading, ya saben más o menos cuánto es su capital de riesgo. Ese capital de riesgo, ese es el que tienen que tomar en cuenta para tomar trades que sea equivalente a un 1 o un 2 por ciento. Ahora, el capital de riesgo varía de persona en persona. Muchas personas reinvierten mucho de su capital en su negocio. Un negocio que no sea trading, o sea, un negocio que no dependa de nosotros, sino un negocio que se pueda mantener por sí solo. Un negocio que encaje en el cuadrante cuarto de lo que habla Robert Kiyosaki. Es algo muy famoso, se los voy a dejar acá por si no han escuchado eso. Es importante tener negocios de ese estilo porque trading no necesariamente es de ese estilo. Trading es un poco activo, no es tanto un pasivo. Trading no genera ingresos pasivos. Es bueno tener negocios que generen ingresos pasivos también, que puedan depender sin necesidad que nosotros estemos trabajando ahí siempre. Lo ideal es tomar en cuenta un porcentaje pequeño de capital riesgo total. Ya saben que el porcentaje por cada trade puede ser alrededor de un 1, un 2, un 3 por ciento por trade del capital de riesgo. No necesariamente del dinero en la plataforma, pero lo que nosotros hacemos, un 1 o un 2 por ciento por trade, depende del capital de riesgo. Ahora, para definir el capital de riesgo nos basamos en las preguntas que dije al inicio. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cuánto dinero nos sobra por mes? ¿Cuánto de ese dinero que nos sobra por mes queremos tenerlo en capital para riesgo? Entonces, no recomiendo a las personas que únicamente tienen un capital que están salvando únicamente para trading, que lo hagan solo con eso, porque obviamente psicológicamente se ponen presiones y entonces se cometen errores. Ahora, no significa que no aprendan trading desde ya, más bien personas que están ahorrando es el momento para empezar a aprender, para practicar, hacer backtesting, simulación, independientemente del mercado. Hay muchas opciones para practicar gratis. Entonces, hagan eso. Eventualmente, cuando ahorran, cuando tienen un capital que pueden ya invertirlo como capital de riesgo, empiezan a tomar trades de un 1 o un 2 por ciento del total del capital del riesgo. Existe un capital general que es el que se tiene ahorros, inversiones en otras áreas, ingresos del negocio, todo eso. Y de ese capital decidimos un capital de riesgo que es más pequeño, de un 20 o 25 por ciento. Tal vez cada quien con su vida sabrá cuánto invierte. Yo simplemente les estoy contando cómo lo hago yo. Y de ese 20 o 25 por ciento podemos tomar un 1 o un 2 por ciento por trade si lo que están haciendo es day trading. A veces en mi caso yo pongo más, a veces pongo un 10 o un 20 por ciento porque lo considero una inversión a muy largo plazo. Como por ejemplo hago en Bitcoin, porque en Bitcoin yo considero que es una inversión a largo plazo porque para mí ese es el futuro. Nuevamente, no es asesoría financiera, simplemente mi mentalidad con lo que es esa industria. Entonces, espero que este video les haya servido como para darse una idea de cuánto dinero hay que separar para hacer trading. Recuerden, la idea es que no sea todo su capital lo que van a meter en el broker. No es necesariamente eso lo que hay que hacer. La idea es más bien saber cuánto es el capital del riesgo y saber cuánto es el 1 o 2 por ciento. Que vamos a tomar por trade y entonces podemos calcular que en el broker vamos a meter un porcentaje de eso para ir tomando trades. No necesariamente hay que poner tanto. Eso sería, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya ayudado a tomar decisiones con respecto a inversiones, a cómo manejar su capital para hacer trading. Y pues obviamente sepan que en mercados hay demasiados y ustedes pueden entrar desde con 10 dólares en Forex. Pueden entrar hoy en día ya en futuros, bueno en unos meses con 500, más o menos, tal vez unos 400, 500 dólares. Sabremos por ahí de mayo probablemente. Entonces no se trata únicamente de cuánto podemos entrar, sino cuánto es lo que deberíamos nosotros estar arriesgando en trading. Entonces recuerden unirse al canal para tener más videos de este estilo. Voy a estar compartiendo siempre información sobre lo que sea de trading, maneras de hacer dinero por internet también en general en este canal. Hablo de todo lo que yo me dedico y déjenme comentarios y dudas abajo. Y nos vemos en un siguiente video. Denle al link de abajo para que les lleguen correos con información gratuita de trading. Se los dejo en la descripción. Nos vemos más adelante. Chao. Chao. Chao.